Música Muy buenas tardes En una anterior entrega de postales santiagueñas procuramos conocer a través de viejas fotografías de antiguas postales y también de imágenes recientes como se fue produciendo en Santiago del Estero una suerte de metamorfosis urbana cambios realmente admirables en lo edilicio Hoy vamos a continuar con este trabajo en otro sector de nuestra ciudad El sector que indudablemente fue el más beneficiado con los cambios edilicios fue el barrio Juan Bautista Alberdi zona norte de la ciudad En terrenos que pertenecían a ferrocarriles argentinos se construyó una nueva terminal de ómnibus para reemplazar a la ya gastada, obsoleta, fuera de servicio que se emplazaba en Pedro, León, Gallo y Granadero Sabed Es realmente una maravilla arquitectónica un alarde de modernidad, funcionalidad y confort desde la que operan todas las empresas de transporte de pasajeros tanto de corta, media y larga distancia En la planta baja descubrimos un amplísimo espacio para la recepción de viajeros totalmente climatizado con sus boleterías, confiterías, kioscos negocios para la venta de artesanías y variados productos regionales Al nivel superior se accede por una rampla por espaciosos ascensores o por escaleras mecánicas En la planta superior nos encontramos con una cómoda sala de espera y la terraza donde se ubican las plataformas para el ascenso y descenso de pasajeros En el mismo sector ciudadano se revalorizó el edificio de la vieja estación del ferrocarril general Bartolomé Mitre de la cual partían los trenes que unían Santiago con la barba La vieja estación, que ya estaba en desuso se transformó en el importante foro Santiago del Estero un adecuado lugar para la realización de reuniones, congresos, convenciones seminarios y presentaciones artísticas El complejo se desarrolla en un área aparquizada de dos hectáreas Arquitectónicamente se ha logrado rescatar lo histórico de la construcción vieja y armonizar con elementos de modernidad incorporados a la misma El sector de andenes fue convertido en un gran salón multifuncional de gran versatilidad Tiene capacidad para albergar a unas 3.000 personas pero se lo puede dividir mediante paneles corredizos termoacústicos en salas más pequeñas para el desarrollo simultáneo de distintas actividades El viejo edificio posee en su planta alta cómodas oficinas y salas para reuniones mientras que en su planta baja comprende el sector de informes y acreditaciones el forum bar ambientado al estilo de los coches comedor de los trenes antiguos el salón estrella del norte ideal para encuentros empresariales de primer nivel sobre la avenida Roca se ubica el sector moderno con un amplio vestíbulo vidriado con todas las comodidades para los asistentes de los distintos eventos que allí se realizan Exteriormente el complejo presenta la fachada de la vieja estación cuidadosamente reconstruida y una estructura envolvente de acero y vidrio toda iluminada y con una gigantesca pantalla para la proyección de videos Frente al forum donde antes existían dependencias pertenecientes a obras sanitarias de la nación ahora se levanta el moderno edificio de la legislatura provincial con oficinas para la presidencia del cuerpo para cada uno de los bloques de diputados biblioteca áreas de servicio y el amplio salón de sesiones Para destacar al ser proyectado este moderno edificio se tuvo especial cuidado de conservar la metálica estructura del tanque elevado que se utilizaba para la distribución de agua potable a la ciudad convenientemente techado y acondicionado su interior se ha convertido en un salón de usos múltiples y en este sector de la planta urbana santiagueña se han concentrado importantes dependencias de los poderes del Estado ubicamos por ejemplo al edificio que alberga oficinas de escribanía de gobierno y de la defensoría del pueblo muy cerca se encuentra aún en pleno proceso de construcción lo que pronto será la sede del Consejo de la Magistratura y para completar esta breve recorrida realizada por el barrio a través de nuestras cámaras admiremos la estructura de la estación central del tren al desarrollo el que nos permitirá realizar un recorrido turístico que pasando por la estación Jardín Botánico de la UNCE cruzará el río Dulce por el viejo Puente Negro llegará a la ciudad de la banda y al regresar hará parada en la estación tecnológica del parque industrial y esto fue todo por hoy vamos a retornar nuevamente la próxima semana con un nuevo tema y siempre con postales santiagueñas muchas gracias muy buenas tardes